Muy buenas, en el vídeo de hoy y los siguientes vamos a desmenuzar el procedimiento administrativo para entender un poco su funcionamiento. Como sabéis, el procedimiento administrativo, la parte general, viene regulada completamente la ley 39-2015, pero el procedimiento no se entiende por completo sin muchos artículos de la ley 40, la del régimen jurídico del sector público. Entonces, fijaros bien, el procedimiento administrativo como tal realmente no empieza hasta el artículo 54. Entonces, los artículos de antes del 1 al 53, ¿para qué valen? Bien, fijaros, del artículo 1 al 53 de la 39, el artículo 5 a 14 y 23 y 24 de la ley 40 son preceptos que pueden ocurrir en cualquier momento del procedimiento administrativo. O sea, que cualquier persona física, jurídica, administración pública, empleada o empleado público tiene que conocer antes de enfrentarse a un procedimiento administrativo, porque son cosas que pueden ocurrir en cualquier momento, porque no viene desde la iniciación, ordenación, instrucción, etcétera, no viene regulado ahí que pueda caer una recusación, una suspensión, que haya una delegación de firma, que haya un, eso no viene, eso son cosas generales que pueden ocurrir y de eso se encarga el artículo 1 al 53, 5 a 14, 23 y 24 de la 40. Son cosas que tenemos que conocer, son normas generales para todos los procedimientos antes de iniciar cualquiera. Lo mismo que nos ocurría en la ley de contratos, que son cosas primero generales que tenemos que conocer de la ley de contratos y luego ya era el práctico para entender realmente la contratación. Aquí ocurre exactamente lo mismo, cosas generales y luego, conociendo estas, ya podemos meternos en el procedimiento administrativo. Así que vamos con ellas. Primero vamos a empezar por la ley 40 y fijaros en el objeto. Nos dice régimen jurídico, responsabilidad patrimonial, potestad sancionadora y la organización de la AG. Oye Paco, yo me he leído la ley 39 de 2015 y en la ley 39, en la parte del procedimiento, nos habla del patrimonial y también del sancionador. ¿Y me estás diciendo que la ley 40 también? Sí, también. Las dos leyes tratan sobre el patrimonial y sobre el sancionador. ¿Y cómo lo hacemos para hacerlo bien? Pues realmente tendríamos que hacernos una chuleta con las dos leyes, con los artículos de las dos leyes que afectan a una cosa y a otra. No os preocupéis porque hablaremos de ello y haremos vídeo como tal. Una vez terminado lo que es el procedimiento normal, ¿vale? Como si fuese una solicitud normal, haremos un práctico de patrimonial y haremos un práctico de sancionador. No preocuparse que lo haremos. En el artículo 3 tenemos los principios generales del régimen jurídico que nos dicen que las administraciones públicas sirven con objetividad a los intereses generales y actúan con unos principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, consomentimiento pleno. ¿A quién? A la Constitución, a la ley y al derecho. Y esto suena, ¿verdad? ¿Dónde lo habéis leído antes? En el artículo 103 de la Constitución. Que el artículo 103 de la Constitución es lo que habilita para tener administraciones públicas y como tal su creación y sus normas de desarrollo. ¿Vale? Una ley es el artículo 103. En el artículo 5 y 6 tenemos los órganos administrativos que están en las administraciones públicas y principalmente nos vamos a quedar con tres detalles de ellos. El primero, que tendrá la consideración de órgano administrativo las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. ¿Vale? Efectos jurídicos frente a terceros y actuación de carácter preceptivo. Posible pregunta de examen. ¿No podrán crearse órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos? Pues básicamente no podemos tener dos órganos administrativos iguales y sin que se vayan a encargar de los mismos sin que se repartan las competencias. ¿Vale? Cada uno que se ocupa de una cosa. Y por último, estos órganos administrativos se dirigen a través de instrucciones y órdenes de servicio. ¿Vale? El incumplimiento de estas instrucciones y órdenes de servicio no afecta como tal a los actos ya dictados, pero los empleados o empleadas públicos que se hayan saltado esas instrucciones pueden caer en responsabilidad. ¿Vale? En el artículo 7 tenemos los órganos consultivos. Órganos a los que cualquier administración pública le va a consultar dudas o cuestiones que tenga. Estos órganos no tienen que estar sujetos a la independencia jerárquica de la administración pública que le está preguntando ni tampoco pueden recibir instrucciones de esta para su resolución o para lo que sea. ¿Por qué? Básicamente porque se estaría completamente viciado lo que fuesen a decir. Simplemente porque si están diciendo a un órgano consultivo lo que nos tiene que resolver, pues ya hemos acabado. ¿Órganos consultivos típicos que nos podemos encontrar a la administración? Pues el primero de ellos es el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social y si nos acordamos de la ley de contratos, pues podemos ver la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. ¿Vale? Con eso nos vale. Ahora vamos con algo fuerte. Vamos a la competencia del artículo 8 al 14. Vamos a entrar directamente en el artículo 8 y 14. ¿Vale? Que tenemos frases importantes. La primera, la competencia es irrenunciable y eso es una máxima que tiene la administración, en este caso, en el procedimiento administrativo. La competencia que tienen los órganos administrativos es irrenunciable, salvo que se delegue o se aboque, salvo por delegación o abocación. ¿Vale? Si en algún caso no se especifica quién tiene la competencia sobre un asunto, se entenderá que la tiene el órgano inferior por razón de materia y territorio. Ojo con esto porque la materia y territorio es sinónimo de nulidad. ¿Vale? De la ley 39. Yo sé que la habéis echado un vistazo y esto suena bastante. Cuando algo se dicta por fuera de materia o de territorio, es nulo de pleno derecho. ¿Vale? Y si hay algún asunto que no se tiene muy claro por razón de materia y territorio, ¿quién lo va a hacer? Pues lo hace el inferior jerárquico de todos estos. ¿Y si hay varios? Pues el superior de esos inferiores jerárquicos, el de arriba. Ya está. Además, si un órgano administrativo que se estima que es incompetente para resolver un asunto, lo pasará directamente al que estime competente. Y si es un interesado que sea parte del procedimiento, que esto es importante, tiene que se interesar y que sea parte del procedimiento, el que se da cuenta de que ese órgano administrativo no es competente, le podrá instar para que lo pase al competente o podrá decirle directamente al que él cree que es competente que haga el favor de decirle al otro que haga una inhabilitación una inhibición para que le pase el asunto. Tienen que ser interesados y que sean parte del procedimiento. Otra más es que los conflictos de atribuciones, y esta es importante, solo podrán ser entre órganos de una misma administración que no estén relacionados jerárquicamente y sobre asuntos que no hayan finalizado. O sea, que la competencia solo pueda darse. Conflictos de una administración solo de una misma administración, ¿vale? No relacionados jerárquicamente. ¿Por qué? Porque se están relacionados jerárquicamente que él se va a encargar, el superior, de decir a quién le toca hacerlo. Y en asuntos que no haya finalizado, que esto tiene su lógica. Con eso de la competencia del artículo 8 y 14 nos vale. Vamos a pasar a conocer las cinco figuras que hablan sobre la competencia, muy importantes de cada examen. La delegación de competencias, la vocación, la encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia. Todas ellas son susceptibles de ser preguntadas en el supuesto práctico, más en el supuesto práctico que en el bloque de teoría general, por lo que tenemos que tener muy claras las diferencias entre ellas. Vamos a empezar a poner, yo os lo pido, en vuestros apuntes, que al lado de delegación de competencias y encomienda de gestión, pongáis un paréntesis así bien grande y pongáis publicación, ¿vale? Porque es la típica pregunta que nos pueden hacer. ¿Para que la delegación de firma surta efecto, es necesaria su publicación? ¿O se podría haber ejercido la suplencia sin la necesaria publicación? Y claro, ya estamos en examen, estamos con los nervios, estamos con este tema de la competencia y nos surgen muchas dudas. Pero teniendo claro que solo se tiene que publicar en el diario oficial que corresponda en la delegación de competencias y en la encomienda de gestión, ya no nos pueden pillar. Solo esas dos figuras tienen publicación, el resto, para poder ejercerlas, no hace falta, ¿vale? Así que vamos con la primera, la delegación de competencias y la vamos a hacer todo en modo resumen. Delegación de competencias entre órganos de una administración, cuando no sean jerárquicamente dependientes, se puede dar sin ningún problema. Los que vais a la 2, una buena leída a las aprobaciones sobre este asunto cuando se da la delegación de competencias entre órganos no relacionados jerárquicamente, ¿vale? Se puede dar la delegación de competencias entre órganos relacionados jerárquicamente y entre los que no. Pues los no relacionados jerárquicamente, darle una leída, ¿vale? Para entenderlo bien por si acaso en el desarrollo. Ahora vamos a tres posibles preguntas de examen que nos pueden hacer sobre la delegación de competencias, muy importantes. La primera de ellas, ¿qué no se va a poder delegar? Nunca. No se podrá delegar la competencia de los siguientes asuntos. Las jefaturas del Estado, lo que tenga la presidencia del gobierno, las de las Cortes Generales, la de las presidencias del Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas, las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y las que así vengan determinadas por una norma con rango de ley. ¿Cuál de las siguientes se puede hacer una delegación de competencias o cuál de las siguientes no se puede hacer una delegación de competencias según la ley 40-2015? Pues todas estas, ¿vale? Y eso hay que tenerlo claro. La segunda posible pregunta de examen es la más típica que nos van a hacer y en el supuesto práctico. Y hay que tenerla clarísima porque nos van a intentar confundir siempre. ¿Qué es? Las resoluciones que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se entenderán dictadas por el órgano delegante. Claro, muy fácil de aprendernos la frase directamente. No ponen una pregunta de teoría y tacatá, a la primera. Pero si no las ponen un supuesto práctico que nos dicen que una Secretaría de Estado que lleva los asuntos bla 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 decide hacer una delegación de competencias en un director general, etcétera, etcétera, y resuelve esto diciendo que no y tú no estás de acuerdo, ¿qué tipo de recurso le pones? ¿Y en qué plazo? Vale, pues todo eso es el lío, ¿vale? Porque claro, tenemos la Secretaría de Estado que ha hecho una delegación de competencias, pero como es dictada por el órgano delegante, realmente, aunque haya firmado el director general, que realmente ha puesto la firma, aunque no lo ha dejado, es el secretario de Estado. El secretario de Estado pone finalidad administrativa, etcétera. Y aquí os tengo que hablar un poquito más. En el procedimiento administrativo hay que tener tres cosas clarísimas para entender el supuesto práctico y para entender realmente todo el procedimiento administrativo. La primera es identificar el procedimiento administrativo. ¿En qué tipo estamos? ¿En una solicitud normal? ¿En un patrimonial? ¿En un sancionador? ¿En una subvención? ¿Cuál estamos? Porque cada uno tiene unas características especiales. Luego, ¿cómo se ha iniciado? ¿A instancia de parte o de oficio? Porque la resolución, normalmente por silencio administrativo, no es lo mismo iniciar de oficio que instancia de parte, porque puede haber una caducidad, puede haber una desestimación, etcétera, etcétera. Y por último, y para mí la más importante de todas, es quién resuelve. Sabiendo quién resuelve, vemos qué posible recurso le cabe, porque no es lo mismo poner que no poner finalidad administrativa, que lo haya hecho por silencio o no, a qué juzgado o sala vamos a ir, en qué plazos, etcétera. ¿Vale? Importantísimo, identificar el procedimiento administrativo en el que estamos, su forma de iniciación y quién resuelve. Y esta, por eso, en esta segunda pregunta es la más típica, porque nos va a intentar confundir con la delegación de competencias, que se entiende siempre firmada por el órgano delegante. Y ya tenemos la segunda. La tercera pregunta es que no podrán ejercerse competencias que se hayan delegado, salvo que una autorización, salvo que una ley así la autorice. O sea, ¿se podrán delegar competencias ejercidas por delegación? No, salvo que una ley la autorice. Vale. Y para finalizar, la delegación de competencias será revocable en cualquier momento. ¿Cuándo es revocable la delegación de competencias? En cualquier momento. ¿Y hay que publicar la revocación de la delegación de competencias? Sí, también. Se publica tanto cuando se da como cuando se quita, ¿vale? Por si acaso. Vamos con la segunda, la avocación. Lo primero que os tengo que decir de la avocación es que no os liéis, ¿vale? Porque aquí surgen cien mil preguntas, nos la hacemos todos continuamente cada vez que leemos la ley, una y otra vez, y parece que la avocación nunca la acabamos de entender porque nos diferenciamos entre cuando se quita una delegación de competencias y cuando es una avocación. ¿Qué os voy a pedir? Que os memoricéis la frase, para no liaros, ¿vale? ¿Qué es la avocación como tal? Cogértelo para ti, hacer lo tuyo, me lo traigo y ya lo resuelvo yo. ¿Cuándo? Pues por razones de índole técnica, económica, social, jurídica, territorial, que lo hagan conveniente. En esos momentos yo hago una avocación. Si es un órgano no jerárquicamente dependiente, la única que lo puede abocar es el órgano delegante, porque es no jerárquicamente dependiente. Lo que es la avocación se tiene que hacer mediante un acuerdo motivado y lógicamente se tiene que comunicar a los interesados. ¿Por qué? Porque los interesados tienen que saber quién va a resolver su procedimiento, ¿vale? Y otra más, que es contra el acuerdo de avocación, no cobra recursos, ¿vale? Si se hace una avocación, no hay recurso contra esa avocación. Habrá recurso contra la resolución del procedimiento, pero no contra la avocación. Ya tenemos la segunda. Vamos a por la tercera. La encomienda de gestión. Cuando se realicen actividades que de carácter material o técnico se pueda encomendar a otros órganos de la misma o distinta administración por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos necesarios, ¿vale? Oye, que yo como administración pública de este procedimiento, pues no tengo los medios suficientes para resolverlo, te lo paso a ti. Hazme toda la gestión y cuando la termines me la devuelves y ya hago yo la resolución por eficacia o no tengo los funcionarios, la maquinaria o lo que sea, házmelo todo y cuando esté ya puntito me lo devuelves y ya lo hago yo, ¿vale? La encomienda de gestión no supone alteración de la competencia y para los que vais a la 2, a los de gestión, una buena leída al punto 3 de este artículo. Ya tendríamos otro. La delegación de firma. Muy rápido. Delegación de firma se puede dar en resoluciones o en actos administrativos no altera la competencia y se hará consta de esta circunstancia y la autoridad de procedencia. Por delegación de competencia firmo yo, pero ¿quién la ha firmado realmente? El de arriba. Y la otra también es por suplencia, ¿vale? Puesto vacante, ausencia, enfermedad o por razones de abstención o recusación. En cualquiera de ellas puede firmar el suplente. ¿Quién firma realmente? El otro, ¿vale? De los órganos colegiados vamos a pasar completamente, ¿vale? Del artículo 15 al artículo 22, que son los órganos colegiados, ahora mismo no nos interesan para nada el procedimiento administrativo. Ya volveremos a ellos en algún momento. Lo que sí que nos afecta directamente al procedimiento es la abstención y la recusación, artículo 23 y 24 de la ley 40. Abstención. Lo primero que tenemos que tener claro es que la abstención en el primer artículo de ellos es por uno mismo. O sea, yo me doy cuenta como empleado público que me tengo que abstener en un procedimiento porque se dan las siguientes causas o motivos y los tengo que conocer. Vamos con ello. Lo primero, me tengo que abstener cuando tenga interés personal en el asunto del que se trate o en otro cuya resolución puede influir aquel. Ser administrador de sociedad, que me interesa a lo mejor para mí, para mi bien o entidad interesada. O, ojo con esta, tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. Fijaros, pregunta de examen que hubo hace un tiempo. Haber tenido cuestión litigiosa con un interesado. Haber tenido no es lo mismo que tener cuestión litigiosa pendiente. Haber tenido y se ha cerrado ya no hay motivo de abstención. Tener cuestión litigiosa pendiente sí es motivo de abstención. Y ahí jugaron y ahí caíron o caímos muchos. ¿Vale? Tener vínculo matrimonial o situación asimilable de hecho parentesco. ¿De qué? Cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad. Vemos las tablas de las relaciones de parentesco para tenerlas muy claras. Ese cuarto de consanguinidad hasta dónde lleva y ese segundo de afinidad. O con cualquiera de los interesados, administradores de entidades, sociedades interesadas, compartir despacho profesional, estar asociado, etcétera, etcétera. Cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad. ¿Qué es lo que nos preguntan? Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con algunas personas mencionadas en el apartado anterior. Cuarto grado de consanguinidad, segundo despacho profesional, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque fíjate que a mí me... Esto es la típica, ¿vale? Que me llega la solicitud de jubilación, pues de mi cuñado. Y yo a mi cuñado no lo puedo ver ni en las comidas de Navidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Digo, yo pago lo imposible para que no le den la prensa de jubilación y que se aguante. ¿Vale? ¿Yo qué debería hacer como empleado público? Tengo una enemistad manifiesta con esta persona o tengo un interés personal o cuestión litigiosa pendiente con él. Tengo millones de cosas que se me pueden ocurrir. Pues yo como empleado público profesional que soy debería de abstenerme. Se lo comento a mi superior y le digo, mira, yo esto no lo puedo resolver porque nada más de ver su nombre lo único que me dan ganas es de romperle los papeles. ¿Vale? Así que te lo dejo aquí, pasas el otro compañero. Mi superior que me puede decir, oye, no, tú como profesional que eres, resuélvelo como si fuese uno más. No veo aquí que te tengas que abstener por esto. O directamente puede decirme, sí, lo veo conveniente, que lo haga otro. ¿Vale? Amistad íntima o enemistad manifiesta. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. Bien. O tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. O haberle prestado servicios cuando. También aquí. Los dos últimos años de cualquier tipo, circunstancia o lugar. ¿Vale? Dos años que a veces caen. ¿Vale? El superior como tal, ya conociendo los motivos por los que puede dar una abstención y por los que yo como empleado público debería de no tocar ese procedimiento. El superior por ordenar sabiendo que yo se lo comunico que me abstenga de toda intervención. Me lo dice. Yo paso. Si he hecho algo no implicará la invalidez de los actos que trate porque yo puedo ser muy profesional y aún sabiendo todo esto puedo haberlo hecho perfectamente como si fuese otro procedimiento administrativo. Y la no abstención sabiendo, sabiendo que hay un motivo para ello puede dar lugar a responsabilidad. Y ahí lo deja. Ya tenemos la abstención. ¿Vale? Ahora vamos a la segunda parte que es la recusación. ¿Quién hace la recusación? Los interesados en el procedimiento. Aunque pueden dar otros. Pero los interesados principalmente en el procedimiento. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que hay una persona ahí que va a resolver ese procedimiento que igual no lo hace del todo bien. O no juega a favor y juega ni contra o cualquier otra cosa. ¿Vale? ¿Cuándo se puede dar la recusación? Pues en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. Da igual donde estemos. En cualquier momento la recusación. ¿Vale? Sin ningún problema. ¿Cómo se presenta? Por escrito. Y una vez presentado al día siguiente el recusado dirá si sí se dan unas causas en él o no. Las causas de la abstención. Por supuesto. Si el recusado dice oye pues sí que estoy en uno de estos motivos de los que me tendría que haber abstenido. El superior acordará su inmediata sustitución. Pero si el recusado dice que no. Niega. El superior en un plazo de tres días. ¿Cómo son esos tres días? Estamos en el procedimiento administrativo. ¿Hábiles? ¿Verdad? Vale. No nos confundamos. Previo informes y comprobaciones. El superior en esos tres días resuelve. Oye, apártate. Oye, no te apartes. No veo motivos de la abstención. Por lo tal no veo buena la recusación. O sí, apártate que continúe otro. Contra la resolución de la recusación no cabrá recurso. O sea, si realmente el superior resuelve diciendo que me tengo que apartar, no se puede hacer nada. Cabe la resolución, el recurso ya en el final del procedimiento, en la resolución como tal. Pero contra la resolución de la recusación no cabe recurso. Bueno, pues yo creo que esto es suficiente para el primer vídeo del procedimiento administrativo. Hemos visto unas causas generales. Nos hemos metido en la ley 40 los artículos que nos interesaban. Y en el siguiente vídeo ya nos vamos a adentrarnos en la ley 39 y a conocer su parte general del procedimiento. Que no todavía la iniciación. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado. Hasta otra.